De emergencia al hospital de Masaya, fue trasladado por miembros de la Cruz Roja, el albañil Justo Pastor Rivas de 48 años, después que se cayó de una altura de al menos 15 metros, cuando realizaba trabajos en esta vivienda, ubicada en la parroquia La Asunción, una cuadra al norte-medial oeste. Presentaba un poli-traumatismo cervical, más herida contusa en el labio izquierdo superior y trauma en el tórax. Por fortuna, el estado de salud del albañil es estable, pero quedó ingresado en el hospital para evaluar los golpes y fracturas que sufrió. Hasta el momento no sabemos cuáles son las condiciones que está en el hospital, pero sí se hizo el traslado de inmediato. Las personas que contrataron al albañil guardaron silencio ante este accidente, pero es necesario usar las medidas de protección y seguridad cuando se realice alguna labor, para evitar dolor y luto en alguna familia. Desde Masaya para Acción, les informó Alan Gutiérrez Paniagua. Gracias por ver el video.